Miren mi Emilia ya se va de viaje Ya tiene su maleta lista Es lo que se va a llevar Y lleva todas sus cosas ahí adentro Y estas cositas también se las va a llevar Si se pegó Anoche le pegué las letras con Con super glue Oh si se quedó bien pegadito Y pensé que se iban a caer Pero no Ok eso se va a llevar Y todo lo día ya no Todo lo día es mío Que tengo que acomodar Tengo la mesa toda desastrosa Ya está lista Se va de viaje Emily Por cuatro días Hola mis chicas Hola mis chicos ¿Cómo están? Feliz día a todos ustedes Estoy hablando despacito Y no quiero gritar Porque mi güinito había estado dormido No quiero que se despierte por mi culpa Ya ando por aquí Más o menos lista Me hice esta media coleta Que se ve bonita Porque no me quiero hacer un chongo Como que chongo Y creo que si me salió bien Ya me hice mi maquillaje Super rapidito Creo que este cachete salió manchado Te ha sido super rápido No está bien Tengo cita el día de hoy Tengo cita en el dentista Y tengo cita en mis rayos láser De quitar el vello Estoy haciendo el tratamiento De las axilas Y me toca el día de hoy Ya tenía mucho tiempo A que no iba A esa cita Porque por cualquier y otra razón Me cancelaban ellos No sé que estaban haciendo en la oficina Como que dos veces me cancelaron Y ahí tiene que ser Cada cuatro semanas Cada nueve semanas Que tengo que ir Entonces me cancelaron dos veces ellos Y después yo cancelé una Y hasta este día Me toca ya ir Ahora sí Sin que ellos me cancelen Y sin yo cancelar Así que ya estoy lista Porque voy a mi cita Y después a las Doce y media Creo que tengo la cita del dentista Amy también tenía cita en el dentista Pero pues ya se va a ir Así que ella no va a alcanzar a ir Y pues ya estoy lista Qué bueno que me hice mi maquillaje rápido Porque no quería salir toda así Modorra y fodonca Y fea A la calle Y traigo este vestidito El día de hoy Miren Está bien bonito Es de florecitas Esas chanclas me las pongo Para andar a la casa Ahorita me las voy a quitar Y me voy a poner los zapatitos Pero está bien bonito este vestido Muchas florecitas Y ese tirantitos El que me voy a llevar puesto Por todo el día Está largo Miren Me llega hasta la rodilla Muy largo Para que no me la esponje El aire Y se me vea todo Y este va a ser mi outfit El día de hoy Vio fresquecito Porque pues ya saben La calor ya está aquí Los paso a saludar Que tengan un hermoso Y bendecido día Vamos a empezar nuestro día Por este lado Y gracias a Dios Estamos muy bien por acá Bendito Dios Ojalá todos ustedes Estén súper súper bien también Así que bienvenidos Y bienvenidas A todas ustedes Les voy a enseñar De este lado Le vamos a poner pelos A las canastas de Emily Ay Dios mío Y a mí me gusta guardar Estos pedacitos de papel Les voy a enseñar No puedo con una mano Ya sé Yo guardo estos Pedacitos de papel Ay Dios mío No puedo Ay qué manitas Cuando me mandan Las tiendas paquetes Yo guardo Todos esos pelitos Para ocuparlos Para un paquetito Si yo mando algo O lo que sea Y miren Tengo color rosita Y color negro No sé qué color quiere Que le ponga Emily aquí Emily Entonces me voy a preguntar Cual quiere Ya quedaron las canastitas Miren Se ven más bonitas así Algo que les tape arriba Y no se vea tan obvio Lo que va Adentro de sus regalos Ya quedaron las canastitas Bonitas bonitas Ay Emily Todavía no acaba Ya tienes todo No te hace falta nada Todo está empacado Tus pichamas Sandalias ¿Quieres la lufa chiquita Que te dije? Está nueva ¿No? Todo listo Porque ya se va de viaje Se va de viaje Para las Bahamas Otra vez Así hubiera empacado Cuando se fue a las Bahamas Lo que llevó Para cinco meses Esto es Esto es Tiene mucho ¿Ya? Sí ¿Llevas de más? De más ropa Ok Buenos días papá Buenos días ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Lazy? Que lachi Se acaba de levantar Mr. Pink Mr. Gringo Salmon No, Salmon Mr. Salmon Mr. Salmon Pink Voy a llevar las canastas Porque seguro Tengo que cargar yo estas Si no, ¿cómo? No puedo No puedo, papá Ah, no puedo No puedo Ándale Help me Ándale, papá ¿Lista, mija? Vámonos Mira La basura Anda me la deja Vámonos, mamá Bye, baby Ay, cámbiale Dile que vas Pa' Hawái Ándale, papá Ay, no es cierto Oye, Emily Vamos a volver Thursday Right before you get back No 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 Amy's got to pick her up Ay, cómo te encanta echarle pleito a Emily No puedes, hija Get something Ah Emily, empacate es como si te fuera así un mes, hija Eso Oh my God, ya se va mi niña ¿Saben qué es lo que pasó? Oh my God Ya, ya se están empacando todas Están subiendo al carro Al carro Al bus Al autobús Ahorita, ya se están subiendo Ay, ya se están subiendo ya Bye, Emily No hombre, con trabajos la hice ¿Saben qué? A Emily se le olvidó lo más importante del mundo No los calzones No los calzones, no las calzones, no las calzones, no los brasieres, lo más importante de toda la vida Su cobija y su almohada ¿Ustedes creen? Cuando la vamos viendo a la niña se digo ¡Emily! Tu cobija y tu almohada Dice Oh Dios mío, sí es cierto ¿Y saben qué? Pues la cobija y la almohada es muy necesaria Porque pues cómo se van a tapar Y tiene su propia cama Y va a tener su propia cama Y cómo se va a tapar Pues sí, para dormir Si lleva sábanas y lleva Este ¿Las esas cómo se llaman? Ay, no puedo pensar Es que me manejé mucho Lleva los Las fundas de las De las almohadas Pero no lleva la cobija y la almohada Así que le pregunté a su A su entrenadora Le digo, sí puedo alcanzar Y ir a recoger la cobija Y la almohada Le digo, se le olvidó Y me dijo, sí Dice, el autobús llega a las 9 Y eran las 8.35 Y regresé aquí Llegué a las 9 Y el autobús iba a llegar a las 9 Ahorita apenas están subiendo Se están empacando Y sentía que ya casi no la hacía Manejé bien recio, chicas Hasta miedo me daba de toparme en policía O algo Porque pues sí me iba a parar Ahora qué Oh, es la Mari Espérame Me paré aquí a echar gas Porque hasta sin gas Me andaba quedando Por andar manejando de volada Ya necesitaba gas desde ayer Y no le eché Como siempre Dejando todo a último minuto Y cuando las aprisas Llegan Y no tienes tiempo Ni de pararte Casi uno se queda sin gas Bueno, yo Me quedo sin gas Casi me quedo sin gas Por andar a la carrera Manejando Este, voy a ir rumbo a mi cita También Se me está haciendo un poquito tarde Por andar manejé y manejé Ya salí de mi cita Y Dios mío Oh, mamá Esta vez sí fue doloroso Sentí que me estaba Muriendo al dolor Pero me aguanté como las meras machas Ya acabé, chicas Ahora sí ya Todo listo Todas las carreras listas Todavía tengo otra cita A las ¿A qué horas? A las doce y media creo Yo me veo mi Mi celular Porque es aquí Donde me mandan mis citas En los mensajes Creo que a las Dos A las doce y media Me dijo el señor A las doce Ya, a las doce Pero es en el dentista Así que eso es más tarde Voy a la casa No sé qué Vayamos a hacer con Mr. Gringo Creo que el Kira Trae su troca Aquí al taller Porque algo le está fallando De su tapadera Y quiere venir a checarla O que No sé Porque apenas la compró Y ya le está fallando Así que va a venir a reclamar O hablar con los señores A ver qué está pasando O no sé Pero entonces mejor regreso a la casa Le voy a hablar Mejor le voy a hablar Y le voy a decir Qué voy a hacer El güey todavía está despierto Y creo que mi cita Como les digo Es a las doce En el dentista Déjenme la busco Porque no estoy muy segura Pero aquí la tengo Anotada A qué horas es Yo llegué a la casa Entrando y entrando Y con hambre Me voy a hacer algo de comer Y lo bueno Que tengo algo hecho Que me compré En la tienda El otro día Uy Dios mío Está muy blanca Esta cámara Lo que voy a comer Ahorita va a ser Esta chicken salad Que es de Kroger La compré el otro día Y no la he probado Ni nada Así que ahorita Es el buen momento Para echarme un plato Ya tengo aquí Mi plato transparente Y también tengo salsa Me la voy a comer Con chips Yo creo Ya Me la voy a comer Con estos tostaditas Me la puedo comer Como con sándwich O con galletas Con lo que sea Porque es como tipo ensalada O con tostadas Tengo tostadas Creo Oh sí es cierto Miren Mejor me la como con tostadas Como tipo tostadita Y le voy a poner Pico de gallo Porque también tengo Pico de gallo De este lado ¿Dónde está? Aquí está Aquí está mi pico de gallo Tengo mucha hambre No he comido Nada Desayunado Nada 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 Traigo a mi panza Ni agua Así que me vengo muriendo Aquí está mi tostadita Nada más que me le puse Todo en una tostada Porque el pollo Casi viene entero Me gustaría que hubiera Venido más Deshebrado Así que me voy a comer Esta y le voy a estar Así como usando Esta de cuchara Bien rico Que está esta ensalada De pollo Ya Miren Miren los pedazotes Bien grandes Yo lo quería más Deshebrado Pero está bien Como quiera Ay no puedo No puedo Déjenme como Mis chicas Ya otra vez Manejando por aquí Ya lo están viendo Otra vez Sabe que llegué a la casa Este Nada más que no alcanzó A venirse a mis chingos Conmigo Porque es el plan Que teníamos De salir juntos En el mismo carro Pero Wayne se acaba De levantar Y no está listo Para ya salir Al mundo exterior Así que Lo dejé a mis chingos Voy a mi cita Porque mi cita Es a las 12 Y no alcanzo A que Wayne Se empiece a despertar Se acaba de levantar Como eso De las 10 y media Creo que sí Pero todavía está Como medio Modorro Y su carota Así como que No está muy despierto Le digo al gringo Sabes que Quédate con él Voy al dentista Y ahorita regreso Y ya lo Se despierta más Desayuna Y ya pues salimos A donde él quiere ir Y queremos ir A comprarle una bicicleta A mi Winnie Porque la bicicleta Que está usando ahorita Como que está muy chiquita Esa bicicleta Ya es de hace 2 años Y pues ya le está Quedando chiquita Todavía mi Winnie No sabe manejar La bicicleta Sin las llantitas De entrenamiento Y pues está bien Chicas No todos los niños Van a ser iguales No todos los niños Van a aprender de volada Y no todos los niños Van a tener La misma capacidad Para aprender Y mi Winnie Pues todavía no sabe Pero ya le está Más o menos Él dando la idea De cómo soltarse Porque ya casi No las está usando Entonces vamos a ver Si le compramos La siguiente bicicleta Y yo creo que La siguiente medida No trae ya Las llantitas De entrenamiento Yo creo que va a aprender pronto Ya quien sepa Él que no las tiene Va a aprender rápido Aunque así las pidió Dice Mami Yo quiero mi bicicleta Con llantitas de entrenamiento Digo Si Me dijo Claro que si Como que le da miedo todavía No hay que hacer corajes Mis chicas Y mis chicos La vida es solo una Y hay que tomar las cosas A la ligera Aquí no pasó nada ¿Saben qué? No tengo cita No tengo cita El día de hoy Dice que tal vez Se confundieron Porque a mí me hablaron Me dijeron El día 3 Tienes cita Hoy estamos a 3 Pero dice que tal vez Se confundieron Porque ya cambiaron Las citas Que no dan los lunes Los días de frenos Que dan los martes Y que es mañana Mi cita A las 12 Y toda la carrera Que hice Todo el movimiento Que hice De venir hasta acá En vano En vano Pero ni modo No importa No importa No es algo grave No es una cosa Terrorífica Todo está bien Vine a darme una vuelta De este lado Y ya me voy Ay Dios mío ¿Por qué? Por más que me quiero No quejar Me quiero quejar No, no es cierto No, está bien Ni modo No tuve cita hoy Chicas Así que nos vamos Y regresamos mañana Si Dios quiere Y a Emily Le cambié su cita también Porque la tenía mañana Y pues no está Se fue al campamento Así que se la hice para La tienen hasta el 25 de este mes Se llenan bastante Los cita de los frenos Muchos se llenan Y si la pierdes La cita Es muy difícil Que te den una pronto Tardan hasta un mes Para darte otra cita Pero bueno Voy para la casita Ahora sí Otra vez A manejar Ay que al final Me encanta manejar Me encanta Andar por todos Los lados De mi territorio Por toda la ciudad Así que no hay problema Así que no hay problema Vámonos otra vez Ay acabo de llegar Ay no puede ser Voy a hacer esto Chicas Porque anoche Winnie me puso A ver una película Y ya no puse Mis flores En aquel En aquel Jarrón blanco Y las quiero poner Para que vean Cómo se va a ver De bonito Flores de primavera Verano Estaban al 70% Creo me dijo La muchacha Ya estaban al 70% De descuento Y compré Varias ramitas Estas rositas Miren que bonitas están Eso tiene precio ¿Y cómo me la cobró Entonces? No tiene precio Compré verdes Y color como rosaditas Y las quiero poner ahí Miren que bonito Se ve Mi jarrón Flores de primavera Así lo voy a dejar Se ve bien bonito Creo que ese está Muy atrás No sé Quiero que se quede Paradito más Ahí está Que no se pegue Tanto a la pared Creo que ahí está bien Ya Ahí se ve bonito Ay Quedó bien bonito Y le dejé Estas flores blancas También Porque también Se ven bonitas ahí No lo quiero mover tanto Porque a la primera Me salió Y si lo muevo más Me va a quedar más Oh no Creo que lo moví mal Ven Si lo sigo moviendo Ya no me va a quedar Como yo lo quiero Pero ahí está bien O se ve hueco De aquí Ok Más en medio Ahí está Es que este Ya lo desbarate Les digo que si poquito Lo movía Iba a valer Para pura cabeza Ya lo moví todo Ay No, ya quedó bien Ahí lo voy a dejar Ya Este está chueco También Va a quedar así Ya lo desbarate Ya lo desbarate chicas Ya no me quedó Como la primera Así lo voy a dejar Se ve bonito Nada más que este Se me fue muy para abajo Creo Ahí está Y estas Y estas ya se me fueron Muy hasta atrás Ay ¿Qué está pasando? Quiero que esas Quieren más adelante Y las verdes Queden un poquito atrás Así lo voy a dejar Porque entre más lo muevo Más se hace chueco Uh, que la Les digo Ahí está Ya Ya no lo voy a mover Ahí quedó Ok Ya lo puse mejor Quedó más relajado Así como más despeinado Si las ramitas Salen de este lado Y que no quede todo acostado Hacia la pared Se ve mucho mejor así Como más despeinado Así lo voy a dejar Ya me cansé Si lo muevo más Más se me desbarata También compré Estas otras Flores Que las quiero poner Adentro de mi cuarto Las voy a cambiar Están bien bonitas Estas también Estaban en especial Y compré dos manojos Así que estas Se las voy a poner En mi cuarto Ahorita les enseño Dónde Les necesito quitar El recibo Recibo el precio Estas las voy a poner En mi otro florero Están bien bonitas Ay, pendeja Miren que bonitas Se ven las flores Aquí Se ve más como Primavera Ay, ya Se ven bien bonitas Yo creo que este florero Lo quería quitar Pero no Creo que se ve bien ahí Lo voy a dejar Muy bonitas que se ven A mí me encantan Las flores Y más como Este tipo De colores Como Rosaditos Se ven bien bonitas Me encantó Y se ve bien despeinado Como que ya se ve Más frondoso Muy, muy bonito Así lo voy a dejar Ya nos vamos Otra vez Vamos a ir a comprar En la bicicleta Mi Winnie Y ya están allá Los muchachos Están esperando por mí Lentes No somos presumidas No Es que el sol Está bien caliente No saben Cómo se pone De fuerte ¿Tengo las chaves? Sí Ya llegamos A la academia Y aquí viene Mi Winnie Mi gristo Mr. Papa Mr. Gringo Venga aquí Venga con nosotros ¿Qué dijo? Dice que no necesitas Hacerlo Oh Ok Disculpe Big boy ¿Cuál quieres papi? Esa está bien grande Look at that one Esa está freestyle Esa está muy grande ¿No papá? O son del tamaño Esta mira Mira Tiene las train Esa está grande O es igual Pero quiere las chantitas Mi Winnie Porque todavía Tiene miedo Está muy chiquita Esa 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 no tiene pedales Están bien Pero se me hacen Muy grandes Las más pequeñas Es esa La que está agarrando Wayne Bueno Es más grande Que la que tiene Por supuesto Pero la que digo Que es más alta Sácala papá Pero el 4333 no tiene Mira esa Esa está un mohock Mira esa mohock Mira ese mohock ¿Es esa la que querías? Mira esa Estamos viendo Los cascos Para la bicicleta Está muy grande Esa es muy grande agarra ese el de Spikes no chingao quiere fuerza ese pero son para motos es hot hey baby voy a poner unas chanclitas que me compre tienen flores pero no se ven mucho así que no va a ser mucha flor vamos a comer aquí en Saltgrass y después vamos al cine porque la película empieza a las 5 5 días así que tenemos tiempo de ir comer primero compré los zapatos y esta marca dice que si compramos un par de zapatos ellos dan una donación para la fundación de Petco para los perritos y los gatitos y por eso compré un par y aparte que están bonitos hacen colaboración con los zapatos de Skitcher y tienen bastantes modelitos bien bonitos pero tienen que comprar esos que dicen que ayudan a los perritos y a los gatitos aquí en Petco en cualquier tienda Petco les dan una donación para ayudar a los animalitos que están ahí así que maté dos pájaros y un tiro me compré unos zapatos y dimos una donación para la fundación aquí están los zapatos se ven blancos como que no se le ve mucho la florecita están bonitos van a andar a gusto dejaron a Winnie adentro pobrecito no hay nada de gente así que de volada nos van a atender ¿dónde está el horsey? mucha carne tiene mucha sangre llegamos al cine por fin se me va a hacer ver la película de Aladino Aladín a Winnie siempre le gusta ver los cartelones que están aquí las películas que van a salir o que ya pasaron yo quiero ver la de Godzilla Godzilla es even the first movie yeeeh May 31st yo quiero ver la de Godzilla esta es la que vamos a ver yeeeh la misma papi la misma oh yo quiero ver esta look at that one yeeeh pikachu 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 yes mi amor le compramos unas palomitas chiquitas a mi Winnie porque luego no se las acaba y luego ya comió pues viene lleno también y yo me compré un pico un pepino el último es el 3D oh cuántos son muchos muchos hijo mi chica ya salimos del cine la película estuvo bien bonita estaba yori yori bien bonita que está las princesas todas las películas de princesas son mis favoritas ahorita les platico más vente papa mi Winnie viene bien emocionado oh my god estuvo bien bonita me encantó ay que bonita estuvo la película me encantó estaba llore llore y llore estaba bien bonita chicas se las recomiendo en serio lleven a sus niños si a mi me estaba con el moco colgado a mi me encantan las películas así de antes de las historias de antes de princesas me matan son mis favoritas llegamos a la casa vine al baño de voladita y ahorita voy a allá con mi papacito porque va a armar la bicicleta de mi Winnie y mi Winnie está súper emocionado porque ya se quiere subir vamos a ver cómo la arma si la arma de volada es que ya no había armadas nada más tenían esa en caja vamos para allá mira mira aquí hold it up está bonito papá a beautiful face yeah yeah it's like getting around here trying to make it dirty bien bonito el color papi escogió un color bien bonito y ese no la tenían armada ahí en el display la tenían atrás en caja no es difícil de armar yo creo y Mr. Papi ya está sudando y él le trae en el abanico i thought that was the train wheel he put on i thought that was the train wheel can you hold the bike still for papa? i am but it looks like the mosquitoes are straggling this is here don't think about it ok here let go let go ok why don't you put my bike up there? so it can be steel ok good trick come on oh yeah? ok 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 ¡Suscríbete al canal!